Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en el segundo video de este 2021 Hoy les voy a mostrar nuestra colección de carros modernos Aquí tenemos el Bugatti Chiron El Lotus Sprint Perdón porque ya no habíamos subido video Pero es que no teníamos cosas que grabar El Aston Martin Vantage El Lamborghini Veneno El Jaguar Project 7 Una Golf GT El Porsche 911 Carrera El Escadilan El Jaguar De hecho este es nuevo Este es de la nueva colección de este 2021 Un Bentley Este también es nuevo 2019 Audi R8 Spider La Lamborghini Urus Esta pena la acabamos de conseguir Pero la verdad sí fue Pues un relajo porque No la encontramos en ningunas partes, ¿verdad? Sí, en ningunas partes Está muy difícil de conseguir Bueno, aquí No sé si en otros lugares Comenten si Si ustedes Si les gusta coleccionar Ya la tienen El Porsche Panamera Turbo El Chevrolet Bolt Dice que es una camioneta esa La Landy Rover La Landy Rover Color Verde Limón El Jaguar Proyecto 8 Y por último El Chevrolet Corvette Color Naranja Convertible El Chevrolet Corvette El Chevrolet Corvette Gracias por ver el video.